Abre, cierre duro Hoy tocó el turno de visitar a un lugar, un parque, como quieran llamarlo Se trata de un circo que desde ya hace bastante rato que ha estado la pandemia El circo está acá en el municipio de la Argentina Y han tenido serie de problemas porque todos sabemos que los circos Viven de los ingresos por los tickets que venden Y por supuesto por las funciones Este lugar que vemos acá, donde están allá, si pueden notar unos niños allá patinando Ese es el CIC, que también es un lugar del municipio Donde las personas vienen a jugar fútbol, vienen a jugar muchos tipos de juegos Yo hablé con Jan Poole, que realmente su propio nombre es David Martínez Me gustaría saber cuánto tiempo tienen que no abren el circo Entonces vamos a visitarlo, vamos a darle Por si acaso quieran, quieran venir Ya saben que hay un perro que no los va a dejar pasar Yo estuve por acá y... Cuidado, cuidado perro, cuidado, cuidado Ahí está el perro que es muy amistoso Choqué con esa mierda de vaca Vamos a conocer el circo de Jan Poole Si podemos ver ahí, miren cómo están todos los aparatos Una parte de esos aparatos están todavía amontonados Ellos aquí cocinan también Ahí podemos ver... Esto se ve bien, bien rico Se ve bien, miren lo rico que se ve Ellos viven en esta parte Esta es su recámara Su lugar de dormir Esta es la parte del comedor donde ellos pues comen Allá vemos que las niñas tienen su lugar también Aquí es la parte de la cocina, miren Bueno, nosotros vimos que ellos estaban cocinando allá en la parte de afuera Pero también pues cocinan acá Aquí está la nevera Miren, así vive un cirquero Cosas de comida Aquí está la cama, miren Es pequeño pero bien cómodo Miren, miren qué bonito esta recámara Esta habitación Aquí está su televisor Y pues acá donde colocan la ropa Por aquí está el ventilador Una ventana Miren por aquí pueden mirar Allá que se ve que están patinando Aquí pueden ver las personas patinando Y ya se ven No sabía, no me había dado cuenta Pero aquí tienen una cama Y pues acá arriba tienen otra Es chévere, es chévere Y poder vivir así En un lugar pequeño pero bien cómodo Como les comento Yo me di a la tarea de venir a visitar a Yampul Porque me parece que la historia de Yampul Es una historia también especial Porque a la final ellos tienen Ellos no son de acá Y tienen mucho tiempo de estar acá en el municipio Entonces voy a hablar un rato con él Ya les voy a dar a conocer Mucha parte de lo que es el circo Tienen la piscina Aquí tienen la piscina De ellos para su agua Si se quieren bañar Allá está la lavadora La Argentina como tal Es muy buena para vivir Porque La Argentina es buena para vivir Porque por el clima Ellos por ejemplo están acá Ellos no son de aquí Ellos son de Neiva Y ellos están acá Y el clima es muy rico Por ejemplo en Neiva Hay grados de 30 a 32 grados centígrados Aquí en Argentina Puede mantenerse a unos 26 Incluso 13 18 Entonces es un clima bien bien agradable Que ellos pueden estar acá En el circo Y pueden estar bien frescos A diferencia de Neiva ¿Sí? Esto es para qué? Esos son trucos de magia Aquí está la parte de truco de magia Aquí están las espadas Aquí está la espada La espada de las fuerzas ¿Tú sabes que utiliza la espada? Sí Y aquí está la espada Tenemos por acá Aquí por lo que se ve Donde meten un animal Puede ser una paloma Puede ser también un conejo Aquí es para meter una paloma Un conejo Acá está la parte como que Esto parece una batería ¿No es una batería? Para un truco de agua Ah, para un truco de agua Y esto es para qué? También como para colocar cosas Y después se desapareció Entonces todo esto que ven acá Es para hacer magia Y aquí tenemos la magia Ahora tenemos a Chucky Y acá está la más pequeña del circo Abre 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 Aca que para Aplauso Están practicando Ellos aunque no están abriendo Porque el alcalde no permite que abran Ellos todos los días O un día sí, un día no Por lo que tengo entendido Ellos practican Porque esto Lo que es el mundo del circo Es de mucha práctica David Martínez Mejor conocido como Jean Paul Ese es su nombre artístico La chapa de hace 22 años ya de circo La chapa que significa en el mundo artístico En el mundo de los circos La chapa que es como el apodo que me colocaron artísticamente en el circo Desde que comencé a trabajar Como empleado de circo A los dos meses de estar de empleado de circo Empecé a ejercer el arte El arte del circo Me gustó, me encantó Yo creo que Uno de los primeros actos que realicé Fueron los trapecios Entonces desde ahí Salí a trabajar Y el dueño del circo Me dijo ¿Cómo lo vamos a llamar? Yo no sé Y me dijo Pues pongámosle Jean Paul Y desde ahí quedé Jean Paul Jean Paul Ya llevo 22 años con esa chapa Entonces tú comenzaste muy temprano A esta actividad A esta actividad Y fue también un trabajo para ti Realmente yo jamás me imaginé llegar a caer a un circo Jamás Jamás Fue una experiencia única Y realmente yo cumplí mis 18 años en casa Y inclusive me llevaron desde Anzuategui, Tolima A Bogotá Y a visitar a mis hermanos Y después de visitar a mis hermanos Mi mamá me llevó Y inmediatamente iba a ingresar al batallón de Tolemaida Me iba a ir a prestar servicio militar Al batallón de Tolemaida Pero ya estando en Bogotá Mis hermanos tomaron la decisión de que no Porque si yo no quería no Pero pues yo quería y no quería Entonces ellos me convencieron De que para qué regalarme al ejército Bueno en fin Y de ahí viajé otra vez a Tolima Viajé otra vez a Tolima y llegó un circo Llegó el circo, el circo, el circo juvenil de Colombia se llama Del señor Angelo ¿Todavía existe el circo? ¿Todavía existe ese circo? Sí, él todavía el circo Todavía lo tiene guardado por aquí cerquita en Istnos Creo que lo tiene por ahí en una vereda de Istnos Todavía tiene el circo guardado También tengo en cuenta que tú viajaste a Alemania Sí Pero el circo era de acá de Colombia El circo, no, el que viajé no El circo alemán Es el circo Fliflat Yo creo que es más reconocido en Alemania Del circo del sol llegan todos los artistas a trabajar ahí A ese circo de Fliflat Es un gran circo, muy bueno Una experiencia maravillosa El mejor circo de Alemania diría yo Es un circo muy extremo Solo llevan actos extremos Y fue una experiencia maravillosa Fueron cuatro años, casi cuatro años en ese circo Tres años O sea, un aprendizaje buenísimo Buenísimo Pero antes de haber ido a ese circo También estuve en un coliseo cerca de Berlín Que se llama, eso es como una isla Ellos allá hacen sus propias islas Encierran un coliseo inmensamente grande Y le construyen piscinas, islas, playas, todo Entonces trabajé ocho meses en esa isla Tropical Island se llama ¿Cómo se le dice al mundo del circo? ¿Cómo se le dice a ese mundo? En el mundo del circo Pues nosotros lo conocemos como gremio circense Gremio circense Sí, porque todo tiene su... Sí, este es como el gremio circense El gremio, yo creo que uno de los gremios Que maneja más cultura en Colombia Y que es poco reconocido Porque si usted se pone a ver en estos momentos Viendo las cuestiones que están pasando con el Ministerio de Cultura Que nos están apoyando y esas cosas Hay como 180 salas de teatro Algo así como, no sé, más o menos Y realmente en Colombia hay mucho más circo que salas de teatro Entonces somos un gremio que viajamos a través de cada municipio Porque nos... Entramos a los municipios que no llega nadie A los municipios donde no hay diversión A los municipios donde... Eso lo hacemos nosotros Sí, se andan los circos Mejor dice que... Es que todo el mundo ha visto un circo Que mejor dicho Un pueblito por allá arriba Un barricito Ahí estaba un circo Ahí hay un circo Pequeño lo que sea Pero ahí estaba Entonces, a partir de que ustedes cerraron Eso fue el año pasado En el 2020 que comenzó la pandemia Casi comenzando año, sí Hasta ahorita que un año completo Ya casi va un año completo De que no hemos podido trabajar Y ha sido muy duro Muy difícil Porque realmente nos hemos desintegrado un poquito Como artistas Porque realmente yo volví a armar mi carpa Porque me hacía falta La carpa estaba desarmada Sí, estaba desarmada Y la carpa nos hacía falta Y lamentablemente Pues la carpa estaba cubierta Arrumada, tapada Pero es una carpa que ya ha recibido sol Ha recibido agua Ya tiene un tiempo de uso Entonces, a la vez la dejaba arrumada Corrí con el riesgo de que se tostó Se puso pieza Y cuando la fui a armar de nuevo Pues ya no aguantó No aguantó el trote Porque la jalaba uno y ¡pruz! O sea que perdiste lona Perdí lona Entonces me tocó comenzar a cortar Como usted vieron La vieron a ella Ella estaba armada Y era grandísima Ahora estaba un poco más reducida Más pequeña Ah, que usted la reducí La corté y la reducí Para poder recuperar Para no perder todo Bueno, esa es una historia Que muchas personas Yo soy de acá en el municipio Y muchas personas Igual que yo No sabían que eso había pasado Sí, ya Yo inclusive duré Usando el coliseo Como dos semanas Que mucha gente Desde aquí Del municipio de la Argentina Venía a jugar Y para que la gente Súper Yo a veces estaba organizando Y ellos me daban el espacio Mientras yo les corría la carpa A las orillas Para ellos jugar Yo duré casi dos semanas Cortando carpa Cociendo Sellando Porque eso hay que sellar La ventaja Del circo realmente Es que nosotros En el gremio Aprendemos a hacer muchas cosas No solo circo Nosotros aprendemos a soldar Aprendemos a hacer nuestras carpas Que es lo más primordial Si nosotros no aprendemos A hacer una carpa Un dueño del circo No sabe hacer una carpa De su circo O como la quiere O como le gusta Es un poco complicado Es difícil Ya Puli Me estabas comentando Y yo también digo Que los cirqueros Se le puede llamar así cirqueros También tienen que No dicen cirqueros Maromeros Le dicen cirqueros Maromeros Maromero Maromero Y también tienen que Tienen que aprender A manejar Camiones Carro pequeño A conducir De toda clase Mecánico Automático Nos toca Porque realmente Hay viajes Que uno Se va de un pueblo A otro Y demora hasta tres días Para llegar Porque los carros Se sabe que son carros Y ellos fallan Por una u otra razón Entonces Son vidas difíciles Pero Lo hacemos con el corazón Porque nos gusta Realmente Mucha gente Mucha gente dice No, los del circo Ya llegaron los vagos Mentiras Este trabajo es durísimo Es difícil Es duro Y como hay mucha gente Que ha trabajado en el circo Que no ha aguantado Y se queda Y dicen No, el circo es muy duro El circo es muy duro El circo no es para todo el mundo El circo es como para la gente Que le gusta ¿Verdad? Que le gusta O que se acostumbra Al público Porque es lo más importante Para nosotros Acostumbrarnos al público A ver público A hacer reír Que todo lo que uno hace Le gusta Entonces Eso lo motiva a uno Realmente Entonces La gente que realmente Se retira del circo Es porque De pronto No es para ellos No les gusta el arte No les gusta Como les digo yo No les gusta la diversión No les gusta nada Ya Entonces como que Ellos vienen Y prueban Uno o dos meses Y dicen Esto no es mío Y se van Terminé como Una clase de sociedad Que tenía Y decidí armar mi circo Y bueno En fin Estábamos ahí Y se me vino a la cabeza Comencé Valerín Isabela ¿Cómo le ponemos a nuestro circo? ¿Cómo? ¿Cómo? Y comencé Y me salió Valeizar Valeizar Y al principio A nadie le sonaba Nadie Todos decían Pero es que Valeizar Yo es Valeizar El nombre Vale De Isabela Ellas son las que están acá Y pues Y a pesar de que Ahí estaba mi hijo Kevin Santiago también Pero él ya es Como más maduro En ese tema Entonces él no No le paraba Muchas bolas Decía así Se ve bonito el nombre Valeizar Pensé que de pronto Él iba a tomar Alguna reacción Porque pues Él es Era parte como De mi mano derecha Y es mi mano derecha Sin Sin ningún Sin ningún Tapujo Es la verdad Él es Como la mano derecha También de nosotros ¿Verdad? Como Como familia Él es muy buen artista Y bueno Depende De las cosas Ahorita tuvo que viajar No se encuentra En nuestras carpas Porque pues Tiene su esposa Tiene su hijo Y tiene que trabajar Y nosotros acá No estamos En este momento Produciendo nada La comicidad De los payasos En unas partes Es un poquito Más fuerte En otras partes Es un poquito Más liviana O sea Es diferente Es diferente clase De público Y hay que saberse manejar Entonces ¿Qué aprende uno de ello? Que cuando usted Comienza una temporada De circo Usted tantea Y sabe por dónde Puede trabajar Sabe lo que le gusta A la gente Y eso ¿Qué se lo da? La experiencia Y la vida del circo Yo en este momento ¿Qué les podría decir? No La alcaldía del municipio Para que el señor alcalde La alcaldía No nos han Prácticamente nosotros Acá estamos como Invadiendo Pero realmente Ellos con nosotros No nos han dicho Se tienen que ir O esto Igual no tenemos Tampoco para dónde ¿No? Pero Pero normalmente Se han portado Súper bien Realmente Agradecemos de corazón Al señor alcalde A la alcaldía Del municipio A todos los que Hacen parte De la administración Por este gesto De caridad A los señores del coliseo Que nos prestan Los servicios Porque realmente Ahí es donde Tenemos nuestros servicios Y nunca nos han dicho ¿Cuándo van a ir? ¿O qué van a hacer? Nada Realmente han sido Conscientes De la situación En la que estamos viviendo En este momento Estamos Contentos Porque el ministro De cultura Nos tiene en cuenta Realmente Después de tantos años Insistiendo Todo el gremio Porque todo el gremio De circo Lleva Por un lado Escribiendo Por el otro Haciéndonos ver Haciéndonos notar Hace tres días Nos dieron la noticia De que el circo Realmente la verdadera noticia De que el circo Sí vive Que nosotros sabemos Que el circo vive Porque vive nosotros Pero que no vivía Para el gobierno No vivía para el estado No vivía para nadie El ministro Que entró El ministro de cultura Hoy en día puede usted Escuchar una charla De él Y él dice El circo De carpa Y el teatro Entonces ya estamos Nombrados como circo Ya aparecemos En esa lista Que nunca habíamos aparecido Siempre nos Nos decían El teatro Pero no nombraban El teatro Y la carpa De circo Tradicional colombiana Como en este momento Entonces tenemos Muchas esperanzas Van a dar Muchas convocatorias Y esperamos Seguirnos presentando Pues en estos días Estamos esperando Ya nos ganamos Una convocatoria Estamos esperando Que se embolsen Para poder presentar El show Y pero súper Súper Para que ahí vamos Convocatoria Convocatoria Ojalá Ojalá ganemos Muchas más Y todos los compañeros Porque todos necesitan Todos necesitamos En cada municipio Cada pueblo Cada ciudad de Colombia Donde nos encontremos Cada vereda Todos estamos necesitando Del apoyo del gobierno Y gracias De verdad que Estamos contentos Que quisiera yo De pronto Referirme a los alcaldes De todos los municipios Y eso Que apoyen más La cultura La cultura Es algo muy bonito Que tiene todos los municipios Como acá en la Argentina Acá en la Argentina Están los hijos de la montaña Hay muchos grupos De danza Infantiles De adultos Está ahorita El circo Todo es Todo es cultura Y ahorita Pues estamos luchando Por eso Porque nunca se acabe La cultura Los niños Los niños Que les gusta Hacer algún arte Cantar Bailar Todo eso Es cultura Para ellos Y eso es muy bonito Seguir apoyando Apoyando eso Y pues nosotros Ahorita hemos Representado Como se dice Al pueblo En convocatorias Que nos hemos presentado Yo he sido ganadora También en varias convocatorias Acá representando A la Argentina Aunque han habido Muy poquito cupo Pero pues ahí Ahí vamos También nos han invitado A Nos estuvieron invitando A la semana cultural En Paicol Para representar A la Argentina Por medio de la cultura Del circo Pero pues la verdad No habían los medios Entonces no pudimos asistir Pero pues Solo les Les pido eso A los A todo el mundo Que apoye mucho la cultura Que es algo muy bonito Que de verdad Acá tenemos A las dos niñas Las dos pequeñas del circo Y vamos a preguntarle A cada una su nombre ¿Cómo es tu nombre? Valerín ¿Y te gusta el circo? ¿Y qué sabes hacer En el circo? ¿Qué haces en el circo? Las bulas Diga Ensayo mucho aro Porque me gusta Hazo mucho aro Porque me gusta ¿Sí? ¿Y ahora que la más Le gusta la parte de la... No, a las dos Para que yo No tengo quejas De mis peladitas Ellas les encanta El circo Y por sí que lo que La mona que está aquí presente Ha aprendido Lo ha aprendido Porque ya le gusta Ver videos Y lo aprende Ya No ha tenido como tal No ha tenido como tal Un profesor De pronto yo le explico De vez en cuando Mira Pon los pies así O haz esto así Pero es porque a ella le gusta Pero realmente me ha sorprendido Porque me dice Voy a hacer esto Y yo Si ya lo sabes hacer Sí Entonces yo simplemente Le organizo Y cuando la veo Guau ¿Cómo es tu nombre? Isabela ¿Y te gusta el circo? Sí ¿Y qué es lo que más Te gusta hacer en el circo? La magia La magia ¿La magia? Ah, ¿cómo se dice? Magos Maga, maga Ella es la maguita Ah, chévere Sí Ella es que viene De una generación de magos Ella viene de una generación De magos Ya como la cuarta generación O quinta generación Del mago Marvel Entonces Les encanta la magia ¿Y a ti qué? ¿Qué maga dice? Ah, ella también es maga Claro Con esto me despido Desde acá De Balizar Circos Con el amigo David Martínez Mejor conocido como Jean Paul En el mundo artístico Y su esposa Jenny También están sus niñas Y están dos jóvenes Que son parte De acá De la producción De ellos Acá en el circo Entonces pues nada Nos vemos En otro video Espero que Puedan comentar Lo que ustedes quieran Que puedan compartir Este video Y que Dejen Un me gusta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video